despierta despierta y atrévete a vivir hoy como el día más importante de tu vida solamente de noche duermes y de día te consumes despierta libérate anímate a realizar lo que deseas lograr no pierdas un instante más ya habrá tiempo en la eternidad para siempre descansar en paz despierta la creación debes aprender a contemplar un amanecer una flor el canto de un ave aprende a estar vivo a vivir apasionadamente la oportunidad que hoy tienes de vivir despierta con tus anhelos fuera el mundo que deseas lograr sueña con los ojos abiertos y no ceses de soñar hasta convertirlos en realidad despierta contempla el milagro que te rodea tú eres un milagro real hoy estás vivo hoy debes tener más de un motivo para ser feliz y continuar despierta deja de ser un sonámbulo un simple espectador y conviértete en el autor principal de la obra más importante ser protagonista principal de tu propia vida despierta conviértete en esa fuerza que necesita el mundo de los seres que han entregado su existir para lograr que algo mejore decídete a dejar tu esencia tu aroma porque alcanzaste una estrella despierta y atrévete a vivir hoy como el día más importante de tu vida un poco más importante de tu vida